¿Qué onda? Aquí de regreso Hitman y esta vez vamos a hacer el tutorial para instalar nuestro Windows 10. Si a ti no se te ha actualizado, con este pequeño tutorial lo vas a poder actualizar muy fácil. Así que quédate y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es venir a mi blog, lo voy a dejar en la descripción del video. Vamos a entrar al blog y vamos a ver que la primera publicación es Forzar Descarga de Windows 10. Voy a estar actualizando este post con el video. Vamos a ver una pequeña reseña y aquí tenemos los pasos. El primer paso, bueno estos vamos a asegurarnos, nada más cerciorar de que estén bien hechos. El tercer paso ya es lo que vamos a hacer, vamos a abrir con la carpeta de Windows más R. Y vamos a escribir el comando que está aquí. Es una dirección C dos puntos y vamos a escribirla. Una vez que la tengamos escrita vamos a darle Enter y vamos a ver lo que nos sale. Esto, todo el contenido de esta carpeta lo vamos a seleccionar y lo vamos a borrar. Una vez que esté borrado, yo ya no lo hago porque ya lo hice antes. Vamos a cerrar esto y vamos a ir al siguiente que sería esta parte. Ejecutar CMD y bla bla bla. Esto es Windows más R. Y vamos a poner el comando que viene aquí. Wacu. Eso. Ua. U. C. L. C. Y aquí yo ya lo tengo aquí abajo. Le vamos a dar Enter. Y automáticamente empezaría la descarga. Ustedes lo pueden checar buscando aquí en Windows Update. Y pueden cerciorarse de que la descarga se esté llevando a cabo perfectamente. Una vez que la descarga se realice, pues ya les aparecerá esta ventana donde ustedes podrán actualizar su Windows o hacer lo que quieran. Así que bueno, este ha sido el tutorial para forzar la descarga. Si a ti no se te había descargado. Esto está desde el 28 de este mes. A mí me llegó el 28 a las 9 de la noche. Así que bueno, espero les haya servido. Yo soy Hitman. Suscríbete, dale like aquí abajo. Y nos vemos hasta la próxima.